¿Paula o Gabriela? ¿Paula o Gabriela? ¿Gabriela o Paula? ¡Oh Dios! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ah, no, Paula! ¡Bien, gracias! ¡Pablo, Pablo! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos, las dos! ¡Vamos, Paula! ¡Paula! ¡Vamos, Paula! ¡Paula! ¡Vamos, Paula! ¡Ah! ¡Paula! ¡Vamos, Gabriela! ¡Aguila! ¡Tocame! ¡Tocame! ¡Tocame, le gana a Paula! ¡Ah! No, él le sacó una abrazada La abrazada de... Fue una abrazada Entonces, ¿quién fue? Gabriela Gabriela Muñozita ¿Qué es? Gracias por ver el video.